Tú no quieres ya vivir Sin amigos hoy estás Y el peso del mundo te lleva a entrar en Él No te dejes vencer, dalo todo a Él Pues te cuidabas de lo que crees Cuando pienses que puedes lograrlo por ti La meta no has de alcanzar Con Cristo lo vas a lograr Has fallado en tu plan No debes olvidar Que el camino con Cristo es perfecto No te dejes vencer, dalo todo a Él Pues te cuidas de lo que crees Cuando pienses que puedes lograrlo por ti La meta no has de alcanzar Con Cristo lo vas a lograr Yo sé que no siempre es fácil Pero Jesús ya te escogió Si a Cristo deja tu pesar Y al final te dejes vencer, dalo todo a Él Pues te cuidas de lo que crees Cuando pienses que puedes lograrlo por ti La meta no has de alcanzar La meta no has de alcanzar Con Cristo lo vas a lograr Con Cristo lo vas a lograr Con Cristo lo vas a lograr Y así serás vencedor Y así serás vencedor ¡Gracias!